Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Yo a ti, que tu mirada ya está mal llamándome Muéstrame el camino que llevo hoy Oye, tú, tú eres el animal y yo soy el metal Te voy a hacer cuando voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estoy usando más de lo normal Todo mi cedito va tirando más No sé que tomarlo sin un apuro Despacito, te voy a quitar tu cuerpo despacito Deja que te diga que no seas aburrido Para que te vayas si ya estás conmigo Despacito, te voy a quitar tu cuerpo despacito Si me repare, te voy a quitar tu cuerpo, te voy a quitar Oye, tú, 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 tú Hay que ir a ser esa mi boca Oye, tú, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!